Hoy yo vengo a cantarle a Jesús el Nazareno Hoy yo vengo a cantarle a Jesús el Nazareno Hoy vengo a decirle que le hago con todo mi corazón Por todo lo que me dio para vivir en esta tierra Hoy yo vengo a decirle que mi alma le pertenece Hoy yo vengo a decirle que mi alma le pertenece Y vengo a decirle que le hago con todo mi corazón Por todo lo que me dio para vivir en esta tierra Cántale al Señor Cántale a mi Dios, cántale al Señor Cántale al Señor Cántale a mi Dios, cántale al Señor Cántale a mi Dios Hoy yo vengo a cantarle a Jesús el Nazareno Hoy yo vengo a cantarle a Jesús el Nazareno Hoy vengo a decirle que le hago con todo mi corazón Por todo lo que me dio para vivir en esta tierra Hoy yo vengo a cantarle a Jesús el Nazareno